Los temas como insuficiencia cardíaca, aneurismas, trasplante cardíaco, entre otros, fueron tratados con éxito en el primer Congreso Internacional de Medicina que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Cali. Cali fue sede del primer Congreso Internacional mínimamente invasivo de corazón y cerebro. El Congreso reunió autoridades médicas y líderes internacionales, dio opinión de España, Polonia, Francia, Estados Unidos, Canadá, México y Argentina. Este evento tuvo como objetivo principal ofrecer educación médica de alta calidad a los profesionales de la salud. Voy a presentar nuestra experiencia en cierre percutaneo, quiere decir cateterismo e intervencionismo, de cierre de comunicaciones interauriculares. Estamos usando dispositivos tipo Amplacer porque es como un nitinol, es un material que se utiliza, es parecido a paraguas que cierra los agujeros que hay adentro del corazón. Las cardiopatrías congenitas, porque son cosas congenitas, aparecen en recién nacidos, el porcentaje de un por ciento más o menos, son varias, son distintas y comunicaciones interauriculares son unos. El Congreso organizado por profesionales colombianos de la clínica DIME, especializada en el cuidado neurocardiovascular, en esta ocasión ponen a Colombia a la vanguardia de los países que trabajan por la implementación de los avances médicos en algunos problemas más críticos que involucran las arterias y el corazón. Y se convierte además en una esperanza para quienes lo padecen. La insuficiencia cardíaca es un conjunto de síntomas que se traducen básicamente en la incapacidad que tendrían las personas para realizar actividades tan normales de la vida diaria como caminar, subir escaleras, hacer esfuerzo porque sienten dificultad para respirar y con el tiempo notan que se hinchan sus piernas, se hincha su abdomen y cada vez es más difícil incluso dormir, necesitan dos, tres, hasta muchas veces cuatro al más o no pueden dormir por la sensación de dificultad para respirar. Es el conjunto de síntomas resultado de muchas enfermedades del corazón y la principal causa en el mundo y también aquí en Colombia es la alteración de las arterias coronarias y la secuela que dejan las personas que han tenido infarto agudo de miocardio que dan muchos de ellos con insuficiencia cardíaca. Para Telepacífico en la región informó Lorena Rondán.